Golpe avisa. No dejen de vigilar las acciones de Genoma Lab del famosísimo tiburón Rodrigo Herrera. Los títulos en la bolsa mexicana han estado cayendo después de que la compañía compartiera resultados preliminares que revelan un impacto extraordinario en su contabilidad por la devaluación del peso argentino. La misma empresa explica que hubo un impacto contable negativo en sus resultados del cuarto trimestre de 2023 y el año completo. Conforme a las cifras preliminares, el flujo operativo o EBITDA perfila una caída del 12.9% anual en el último trimestre y las ventas una reducción de 15.5%, esto de acuerdo con analistas de Banorte. La empresa va a presentar las cifras definitivas y más detalles en su informe de resultados esta semana, el 21 de febrero, así que pendientes. Desde Banorte, los analistas anticipan una posible presión en el precio de la acción en el corto plazo, pese a que el mercado ya anticipaba una afectación.